Ha llegado el final de mercado de fichajes, la directiva dio el visto bueno, los aficionados escogieron Carlos Reynoso, eligió a sus nuevos refuerzos, Carlos Larroca Sánchez, proveniente del Aston Villa, es nuevo jugador del Weske Miner, a cambio de 6.500.000 euros y 60.000 euros semanales, un mediocampista que va a aportar muchísimo, pero sobre todo experiencia y va a ayudar a los jóvenes en el equipo, pero no solo llega él, sino Michi Batsueyi, o como se pronuncie, Batshuay, creo que es Batshuay, bienvenido el nuevo del Artero Centro a cambio de Enervalencia y 10.000.000 euros proveniente del Olympique de Marsella, se reencontrará con Dimitri Payet en el equipo, otro jugador que viene a aportar muchísimo con su juventud, con su ya experiencia en la Liga Belga, en la Liga Francesa y ahora está en la Barclays Premier League, donde vendrá a disputar el puesto con Saído Veraino, además, mientras pueden ver en la prensa lo que sucedía, Carlos Reynoso no, no, decidió decirle que no a un delantero nuevo, a un tercer delantero y va a optar por Adam Armstrong en esa posición, los mediocentros ofensivos serán Payet y Lanzini o Hazard y así iremos rotando y después discutiremos esos temas cuando llegue la siguiente temporada, cuando tengamos que analizar las propuestas de fichajes por algunos de nuestros jugadores y posibles zonas que debamos reforzar, así que este fue el final de mercado de fichajes, llega la Roca Sánchez y llega nadie más y nada menos que Michi Batshuay a cambio de Enervalencia y 10.000.000 euros, una de las decisiones más complicadas, más disputadas en la historia de Casa y Deportes, estos dos fichajes y ahora son parte del West Ham y esperemos que sean los adecuados, Carlos Reynoso está muy emocionado, la afición espera que sus jugadores cumplan y la directiva espera que hayan invertido bien, bienvenidos a Casa y Deportes, bienvenidos al episodio número 30, con el West Ham United, los Hammers de la Premier League en el Estadio de la Luz, Estadio Mount Light, enfrentándonos al Sunderland, a los Black Cats, el lugar 11 de la liga en la Barclays Premier League, la liga más competitiva, la favorita de Carlos Reynoso, la que piensa que es la mejor del mundo, no me lynchen, este es el once que prepara el Sunderland, vemos que tienen jugadores bastante interesantes, entre ellos Lee Cartermole, que fue una de las opciones para el medio campo, pero llegó la Roca, Carlos Sánchez, y aquí está el West Ham, vemos que ya están en la banca, Michi Batshuay, que tendrá que adaptarse al estilo de Carlos Reynoso y al estilo de la Barclays Premier League, podrá, podrá, ¿cómo se dice en español? Podrá cumplir el reto, podrá cumplir las expectativas, pero por lo pronto, esa ha ido Veraino encontrando a Thorgan Hazard, otro jugador que regresó a la Premier League, bueno, ninguno de ellos regresó a la Premier League, en realidad fue Carlos Sánchez el que podríamos llamarlo una especie de regreso, pero no, simplemente hice una mala lección de palabras, ahí el remate, esa era de las jugadas más peligrosas de este partido, pero ahora es Manu Lanzini el que conduce el balón, el maestro del medio campo, el joven argentino, ex River Plate, y vean aquí a Iñaki Williams que le pone un pase fenomenal, a Saído Veraino que remata, pero en el fondo Costa el Pantilimón, nuevamente, diciéndole que no al remate de Saído Veraino, ahí está Costa el Pantilimón, la repetición para que vean su cara, no es el más agraciado físicamente, pero no importa, vean aquí el pase que le ponemos a Mark Noble, no es el más rápido, pero vean cómo recorta muy bien evitando la barrida, aquí en busca, está buscando con quién conectar, y es Correntín Tolizo que va a probar, desde ahí el remate, Costa el Pantilimón, el Costa el Pantilimón, el Costa el remate, Lanzini, el palo, fuera de lugar, el partido es de esos donde no quiere entrar la bolita, simplemente el balón está peleado con la red, no quiere entrar, y el West ha sufrido mucho de esa enfermedad, esta temporada dicen algo que tenemos que seguir trabajando, Jermaine Defoe con el balón, y vean cómo recupera Aaron Creswell, le encuentra a Harrison Reed, Michi Batsuei que ya entró de cambio, Saído Veraino le va a respetar el esfuerzo, vean el pase, entre líneas, es Michi Batsuei, gol, debut y gol de Michi Batsuei, proveniente del Olympic de Marsella, bienvenido al West Ham Michi, bienvenido, y qué forma de debutar, Saído Veraino con la asistencia a Mark Bartra, señalando a la cámara también Sebastián Corcha, se juntó el inglés con el jugador ex Olympic de Marsella, ex Anderlecht, la definición de Michi Batsuei, que tengo el apodo perfecto para Batsuei, es Batman, porque es Bat, o tal vez solo le digamos Bat, así también le dicen a Batman, no, seguro es que no, bueno, piénsenlo, con la almohada, consultenlo. Victoria del West Ham United, Adrián lo celebra, el público que hizo el viaje, pagó su boleto, pagó el camión, pagó el avión, inclusive se hizo ahí un carrito tipo sardina, y órale amigos, vámonos todos a apoyar al West Ham United, y ver el debut de Michi Batsuei, Michi Batman, na 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 na, Batsuei, no, piénselo, piénselo, van a ver que les va a gustar, es genial, así que ganamos 1 a 0, seguimos marchando en la Premier League, y ahora tenemos que recibir a un rival que siempre se nos ha indigestado, que es rival de la Barclays Premier League, no son equipos que se le indigestan a cualquiera, es nada más y nada menos que el Adrián, al Sevilla, ojo con esto, ojo con esta oferta, 27 millones de euros, el Sevilla quiere a Adrián, y ojo con la rivalidad Betis-Sevilla, ahí atentos con eso, pero decidí que Adrián es fundamental en este equipo, si lo quieren, tienen que pagar 35 millones, y ahora sí nos enfrentamos a Newcastle, no se lo esperaban, hay un pequeño corte, Newcastle contra West Ham United, el otro equipo que está contendiendo para hacer el modo carrera este año en FIFA 16, por cierto, mañana estén muy atentos a clase deportes, porque llega el nuevo modo carrera, el regreso de Henry Valdés, ¿qué equipo decidieron los leales futuros? Algunos de ustedes ya lo saben, es hasta un poco evidente, a lo mejor los pueda sorprender, y digo, ¿sabes qué? No, no va a ser el primer lugar, no, sí va a ser el primer lugar, no los voy a sorprender, no digo mentiras, va a ser el que ganó el Pol, y mañana lo tendremos, iniciaremos más o menos como lo hicimos con el Hamburgo, vamos a simular hasta lo que estamos viviendo hoy en día, y van a ver qué sucederá, ya saben cómo sigo la dinámica con este modo carrera, y este que se entra en diciembre, enero, en este caso va a ser diciembre, y espero que lo disfruten al máximo, yo estoy muy emocionado, y sobre todo espero que ustedes también lo estén, así que nos enfrentamos al Newcastle United, a las hurracas, y ahora es Saido Veraino con Manuel Encini, y vean que está Carlos Larroca Sánchez de arranque, porque después de este partido, si no me equivoco, viene el Stoke City, y después viene en la FA Cup, el Chelsea, Dios mío, la FA otra vez a queriéndonos jugar sucio, pero vean aquí sale muy mal el arquero, y es Carlos Larroca, el rebote le cae a Iñaki Williams, y así arranca el partido que estaba muy ríspido, estaba muy, muy atrabancado ahí en medio campo, y es Iñaki Williams que dice, aquí estoy cumpliendo mi labor, y vean a Manuel Encini, le van a contar la asistencia a Manuel Encini, aunque vamos a decir que así intentó el pase, no le tiró a gol, gol de Iñaki Williams, cuatro goles en la Barclays Premier League para el ex Athletic de Bilbao, el 17 del West Ham, el jugador de 22 años, el tiro de esquina, en un partido que estuvo para morirse, y no para morirse de las emociones y lo cardíaca que estuvo, no, para morirse, que eso fue lo único que sucedió en el partido, aquí intentaba contragolpear el Newcastle, y terminamos sacando el triunfo 1 a 0, ya estamos viendo poco a poco el trabajo de Reynoso, eso ya estamos viendo el fútbol que buscamos, sí hay momentos como este partido, donde simplemente no funciona, y porque también hay que darle mérito al rival, leales youtuberos, el fútbol lo juegan dos equipos, no se puede jugar entre un solo un equipo, bueno, no se crean un interescuadras, pero no, no se juega entre dos equipos, un partido de fútbol, bien ahí está Jack Colbach, que pudo haber sido el elegido para traerlo al West Ham, por Dios, no te trabes, y quiero explicar el fichaje, la decisión de Carlos Arauca Sánchez, tiene 30 años y muchos decían que mejor fuéramos por Colbach, por la diferencia de que él tenía 3 años menos, pero como no es un fichaje para el equipo titular, que obviamente espero que venga a pelear por ese puesto, para que se cree la competencia interna y todos los jugadores mejoren, ustedes ya saben parte de esta filosofía, pero decidí que la experiencia de Sánchez, aparte en la liga BBVA y entre otros partidos que ha tenido, otros enfrentamientos que ha tenido, lo que ha vivido Carlos Sánchez, lo que puede aportar, a diferencia de Jack Colbach, que es un jugador muy parecido a Mark Noble, si lo pensamos, decidí traer a Carlos Sánchez, que también se pareció un poco más a Cheiko Coyate, que lo perdimos en este mismo mercado de fichajes. Nos enfrentamos al Stoke City en el Britannia Stadium, pero ¿podrían hacerlo en una noche fría y lluviosa? En Stoke, lo podremos hacer en una noche fría y lluviosa en Stoke, nos enfrentamos a The Potters, The Boyan, de Sherdan Shaqiri, el Trotamundos y de otros jugadores ex Barcelona, entre ellos Ibrahima Felay, también por ahí debería estar Marco Arnautovic, si es Marco, sí, creo que es Mark o Mark, o Marco Arnautovic, es un muy buen jugador, inconsistente, pero es muy buen jugador al final de cuentas, es el equipo número 2, el que sale a escena, y es Michi Batshuay, el que se quiere ganar a la afición del juez, cambian los movimientos que está haciendo, y se junta con Diego Poyet, el uruguayo, el inglés, el español, el remate de Michi Batshuay, hubiera sido genial que anotara gol de inmediato, y ahora es el Stoke City en ataque, es Callum Wilson, que pruebe desde fuera del área, pero muy bien en el fondo, Robert Green, el que alguna vez se ganara el Hammer of the Year con el West Ham, en su segunda etapa en este equipo, ven a Callum Wilson desde donde ensayó, y muy atento, muy bien, Robert Green, por cierto, el balón no lo cambió, el que debería estar, que es un poco naranja cuando estaban jugando en invierno, así que disculpen ahí, no noté eso. Y ahora es Dimitri Payet con el balón, se junta con el ex-Olympique de Marsella, se encuentran los excompañeros Michi Batshuay, recorta, perfila, gol de Michi Batshuay, dos partidos, dos goles, qué forma de debutar para el ex-Olympique de Marsella, bienvenido al West Ham, el público lo recibe calurosamente, bienvenido al equipo de Carlos Reynoso, el recorte, adiós, quién era Muneza, no sé, pero lo dejó clavado, lo dejó plantado, ahí con la raíz de toda la maldad del movimiento de Chris Kevill, ahí está, dos a cero, Michi Batshuay, dos partidos, dos goles en la Barclays Premier League, adaptación total, posiblemente, pero de inmediato responde el Stoke City, Stephen Ireland, qué golazo, qué golazo de Ireland, hay que decirlo, muy buena jugada el contraataque, quemaron a Félix Pazlac, vean, adiós Pazlac, Dios mío, hay que trabajar más con Félix Pazlac, y vean dónde la mandó a guardar, ahí donde la doña cuelga su ropa, como dirá Mario Alberto, el matador Kempes, quinto gol en la temporada para Stephen Ireland, muy buena definición, a sangre fría, y todo parece indicar que este partido terminará en empate, después del mercado de fichajes, nos vimos un poco más lentos, hay que culpar a Lefrio, hay que culpar a los jugadores, hay que culpar a Reynoso, no lo sé, pero aún seguimos marchando, que es lo importante, seguimos contendiendo por puestos en la UEFA Champions League, ganar el título parece complicado, pero aún es muy posible, parece que está entre tres equipos londinenses, el Arsenal y el Chelsea, obviamente nosotros, pero vamos a ver qué sucede en la Barclays Premier League, es una de las ligas más sorpresivas, más inesperadas, si lo puedo decir, ahorita que no tengo adjetivos, me debería poner a leer más para poder ampliar mi español, y ahí va Ireland, que se va como un héroe en Stoke City, no pudimos conseguirlo en una noche fría y lluviosa de Stoke, pero sacamos un punto, aquí más bien yo creo que perdimos los dos puntos, tengo que admitirlo, así lo debemos decir, pero bueno, muy buen partido de todos mis jugadores, estoy muy contento, y así luce la tabla, esto es lo que les comentaba, estamos en segundo lugar, con 55 puntos igualados con el Arsenal, pero la diferencia de goles, de más tres de ellos, sobre nosotros, los pone adelante, el Chelsea nos persigue muy de cerca, y también el Tottenham con ilusiones, son cuatro equipos londinenses, y por ahí viene el Everton, Manchester City, Manchester United, ya de ahí no viene ningún equipo londinense, qué curioso, prácticamente, ya no vi, vas abajo en la tabla, estos son los mejores anotores, se ha ido Beraino, que está en un poco de un pozo, está un poco estancado en los doce goles, hay que seguir trabajando con Beraino, y ojo que te va a perseguir Batshuay, y ojo con eso, Beraino, tienes competencia muy fuerte, nos vamos a las asistencias, y vemos que ahí va a estar Dimitri Payé, están Carlos Arroca Sánchez, Manu Lanzini, Torian Hazard, muy bien, me gusta mucho ver a tantos jugadores del West Ham en las asistencias, para mí una de las estadísticas más importantes, también las porterías imbatidas, ahí ya estamos debajo de Peter Cech con los goles que hemos recibido, pero Adrián sigue siendo pieza fundamental, y me alegra no haberlo dejado ir al Sevilla, y creo que eso hubiera causado controversia, ¿no? Y dale, youtuberos, aquí está el informe de plantilla, para que vean la progresión y las estadísticas en las distintas competencias que han disputado los jugadores del West Ham, ahora que ya hemos llegado a más de la mitad del torneo, algunos han progresado muy bien, algunos se han quedado un poco estancados, pero sus estadísticas hablan muy bien de ellos, Diego Poyet es uno de los que más han progresado, y que estoy muy fascinado con lo que ha hecho dentro del campo, al igual que Harrison Reed, esa pareja de contención lo hacen fenomenal, y ahora van a tener la sapiencia, la experiencia, y todo lo que pueda aportar Carlos Arroca Sánchez, y que les ayude en su aprendizaje, en su desarrollo como grandes mediocampistas, que espero que no resulte Michi Batshuye, y vemos que ya con seis goles, pero sí, muchos de ellos fueron en la Champions League, y algunos en el escudo intercontinental europeo, ese torneo amistoso. Así luce el equipo Lealich 2, estén atentos a toda esta segunda temporada, lograremos entrar a la UEFA Champions League, estamos disputando la Cup 1 Cup, estamos en la final, estamos en la FA Cup, estamos prácticamente en el inicio, en el ocaso de la FA Cup, estamos en la Europa League, ya lo decía, y estamos disputando los primeros puestos en la Premier League, y también estén muy atentos al modo carrera, mañana el regreso de Henry Valdés, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, para estar entrando de toda la actividad de los canales, y espero contactarme de forma más directa, muchas gracias por todos sus comentarios, repito, fue la decisión más disputada, yo creo que estaban en 50-50, en los cuatro jugadores que estábamos discutiendo, y después para el siguiente mercado de fichajes de verano, discutiremos más jugadores, no olviden comer frutas y verduras, y que ahí nos olemos, ¡JAMÉ!